¡Ey! Y pinto de colores los nombres En el revite soy un enigma Y espero siempre una respuesta Para sentirme querido Como los niños chicos ¡Ey! Mensajes que llegaran Papeles envolviendo una piedra Mensajes de cariño Que rompieran el cristal de mi cuarto Que pudiese y querí Chupar paco precioso Confundir en realidad Todos en estos sueños Tantas que me dijese Cosas bonitas Como que vendrás a mollarme De contraseña en la madrugada Bajo tu ventana Bajo mi ventana Que corriéramos canto a caber A la luz de los pulgores del alba Sus patacas sobre el rojo violento Y que quisiésemos Y que quisiésemos cabañas En los árboles En los árboles Mensajes que llegaran Papeles envolviendo una piedra Mensajes de cariño Me rompieron el cristal de mi cuarto Me rompieron la piedra ¿Quién pudiese y querí un parmato precioso convertir en realidad todos en esos sueños? ¡Suscríbete al canal!